3DO 3DO The only thing we have to fear is... fear itself ¡Azor! ¡Azor! ¡Saliendo! ¡Listo para construir! ¿Dónde lo pon? ¡Ya voy! ¿Dónde lo pon? ¡Ya voy! ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pon? ¡Rodando! ¡Aquí sal! ¡No pasa nada! ¡Listo para construir! ¡Rodando! ¡Despejado! ¡Listo para construir! ¡Rodando! ¡Aquí Sarge! ¡En camino! ¡Aquí Sarge! ¡No pasa nada! ¿Necesitas algo? ¡En camino! ¡En camino! ¡En camino! ¡En camino! ¡Aquí Sarge! ¡En camino! ¡En camino! ¡Aquí Sarge! ¡Aquí Sarge! ¡En camino! ¡Aquí Sarge! ¡Aquí Sarge! ¡Ahí se puede construir! Ya voy Aquí no pasa nada Base atacada Despejado Rodando Ya voy Listo Rodando Enemigo visto Rodando Nos ataca ¿Dónde lo pongo? Márcalo Despejado ¿Dónde lo pongo? Ya voy Necesitas algo A formar Saliendo Edificio perdido ¿Qué? Afirmativo Despejado Nos ataca ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? En camino Ya voy Aquí sabes Necesitas algo Necesitas algo Ya voy ¿Qué? Enca No vas Saliendo Entendido En camino Entendido Listo para const... Rodando ¿Dónde lo pongo? Rodando Enemigo visto ¿Dónde lo pongo? Gracias por ver el video. ¡Enemigo visto! Base atacada. ¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! Base atacada. ¡Ya voy! ¡Dónde lo pongo! ¡En camino! Fundido. Edificio perdido. ¡Despejado! ¡Dónde lo pongo! ¡Me dieron! ¡Dónde lo pongo! ¡Dónde lo pongo! ¡Dónde lo pongo! ¡Márcalo! ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¡En camino! Base atacada ¡Aquí Sarge! ¡No pasa nada! ¿Listo para acotillado? ¡A formar! ¡Saliendo! ¡Nos atacan! ¡Qué entendido! ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¡En camino! ¡Ya voy! ¡Nos atacan! ¡Guíanos! ¡Ya voy! ¡Le veo! ¡En camino! ¡En entendido! ¡En tránsito! ¡En camino! ¡En camino! ¡En tránsito! ¡Ya voy! ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¡Vase atacada! ¡Rodando! ¡Ya voy! ¡Aquí estoy! ¡En tránsito! ¡Qué! ¡En! ¡En! ¡En camino! ¡Entendido! ¡Vase atacada! ¡Ay! ¡A dónde! ¡En! ¡Entendido! ¡Necesitas algo! ¡Rodando! Unidad perdida ¡Dónde lo pongo! ¡Márcalo! ¡Necesitas algo! Márcalo, donde lo pongo, rodando, rodando, ya voy Enemigo visto Listo para construir, donde lo pongo, en camino Listo para construir, donde lo pongo, ya, marca, rodando ¿Qué será? Aquí Sarge, avanzando, no más en ruta Listo para construir Fundir Despejado ¿Dónde lo pongo? Rodando Listo para construir, en camino, márcalo ¿Dónde lo pongo? En camino Listo, rodando, ¿dónde lo pongo? En camino Señor, listo No pasa nada Listo para construir ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? Rodando ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Rodando Rodando Despejado Márcalo Listo, bien Saliendo Enseguida Enseguida Tenemos compañía ¡Nos atacan! ¡Guíanos! Le veo Unidad perdida Entendido Enseguida Sí, señor De acuerdo Ya voy Avanza Salien Ensegui No pasa Salien Saliendo Ensegui Saliendo En ruta Salien En camino Ya voy Ya voy Ya voy ¡Qué lío! Aliado Atacado Aquí estoy Entendido Enemigo Visto ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¡Qué lío! ¡Listo! Aquí, Sarge Afirmativo Enemigo visto Entendido Saliendo ¡Listo! Ya voy ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¡Márcalo! ¿Necesitas algo? ¡Márcalo! ¿Listo para construir? ¡Ya voy! Sí, señor Aquí, Sarge No pasa nada En camino ¡Gúianos! ¡Gúianos! Sí, saliendo Enemigo visto ¡Nos atacan! No pasa nada ¡Le veo! Unidad perdida En camino Reparando Presente 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 No pasa nada Sí, señor Enciende Enciende Avanzando Presente Rolando Presente Avanzando Bombardeo Listo Presente Enciende ¿Qué? Base atacada Saliendo Fundir ¿Qué me ha entendido? Entendido ¿Sí? Unidad perdida Fundir ¿Adónde? En tránsito En camino ¡Listo! Sí, señor ¿Qué me ha entendido? Entendido En camino En camino En camino Despejado ¿Dónde lo pongo? Ya voy ¿Dónde lo pongo? Base atacada Sí, señor Saliendo ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? En camino Márcalo Unidad perdida Preparado Sí, señor Edificio perdido Preparado Necesitas algo Rodando ¿Dónde lo pongo? Rodando ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? Márcalo Aquí estoy En tránsito Listo En ruta Base atacada ¿Qué necesitas? Presente Avanzando Rodando Sí, sí Rodando Guía Bien Preparado Rodando Bombardeo Listo Sí Listo ¿Qué necesitas? En tránsito Preparado Rodando Sí, señor De acuerdo Sí, señor Al agujero Presente Rodando Saliendo Presente Saliendo Rodando Bombardeo Listo ¿Qué será? Enseguida Bien Nos dieron Preparado Rodando Avanzando ¿Qué necesitas? Salir ¿Hay heridos? Ya voy ¿Qué necesitas? Presente Enemigo Visto Nos atacan Prep Prep Avanzando ¿Adónde? En tránsito Señor Avanzando ¿Necesitas algo? Un barrio Listo ¿Dónde lo pongo? Ya voy ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? Rodando Sí Saliendo Ya voy Presente Avanzando Avanzando Listo Sí Sí Señor Enemigo Visto De guardia Ya voy Señor Bien Nos atacan Presente Ya voy Le veo En tránsito En camino En tránsito ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? Rodando En camino Ya voy Rodando En camino Rodando En camino Márcalo Rodando Los disparan Márcalo Enemigo visto Preparado Rodando Al agujero Avanzando Rodando Avanzando Saliendo Rodando Los vieron Presente Cargando Entendido Avanzando Rodando Sí Señor Listo Preparado Preparado Avanzando Rodando Avanzando Presente Sí, señor Presente Rodando Avanzando 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 Al agujero Listo Enciende Unidad Permita Guíanos En ruta Avanzando Sí, avanza Enseguida Sí, señor Presente Avanzando Te escucho En ruta Recibido Presente Avanzando Rodando Sí, señor Rodando Rodando Avanzando Saliendo Te escucho Esperando Ordenadas Tomadas Bombardeo Listo Presente Rodando Hay heridos En camino Presente Nos atacan Sí, señor Avanzando Hay heridos En camino Enemigo Visto Esperando Esperando En ruta Recibido En ruta Ordenadas Tomadas Nos dieron Recibido En ruta Te escucho Infierno Blanco Da En ruta De guardia Presente Saliendo Preparado Saliendo Sí, señor Rodando Esperando En ruta Recibido Nos dieron Listo Esperando Infierno Por encima Sí, señor Listo Listo Sí, señor A la orden En ruta Unidad perdida Recibido En ruta Recibido Orden En ruta En ruta Recibido En ruta Recibido Escucho Avanzando En camino Sí, señor Rodando Saliendo En ruta Coordenadas En ruta En ruta En ruta Te escucho Recibido Recibido En ruta En ruta Adelante Recibido En ruta Recibido Ordenadas Tomada Presente Bombardeo Listo ¿Qué será? Bien Enseguida Preparado Rodando Saliendo Presente Incierto Unidad perdida Saliendo Blanco dado Listo 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 Nos dieron Sí, señor Unidad perdida ¿Qué necesitas? ¿Qué es mío? Presente Prep Avanzando Saliendo Rodando Presente Avanzando Sí, señor Saliendo Presente Saliendo Enemico Visto Presente Unidad perdida Rodando Te escucho Ordenadas Tomadas Sí, señor Preparado Avanzando Sí, señor Rodando ¿Qué necesitas? Ya voy En camino Reparando Sí, señor Rodando Sí, señor Bombardeo ¡Nos disparan! Escucho Orden Enro Ordenadas Tomadas Planteado Atacado Unidad perdida Unidad perdida ¿Qué necesitas? Ya voy Adelante Infierno Por encima Unidad perdida ¿Qué necesitas? Presente Enseguida Enemigo Enemigo Si, si señor Si señor, avanzando Listo, saliendo Barbeo listo, bien Crolando Adelante, coordenadas tomadas En ruta Si señor, avanzando Crolando Crolando Fundido Presente, avanzando Unidad perdida Saliendo, avanzando Listo, listo Si, si señor Variado atacado ¿A dónde? En camino Aquí está En camino ¿Qué será? Enseguida Aquí está Enemigo visto De guardo Rolando Ya voy Adelante En ruta Esperando Enemigo visto Blanco dado Enemigo visto Listo Ya voy Presente Guíanos Bien Presente Si Enseguida Listo Bien Unidad perdida César Crolando Presente Enseguida Bombardeo listo Enemigo visto César Crolando Que necesita En camino Listo Si señor Avanzando Presente Ya voy Crolando Preparado Si señor Ya voy En Crolando Crolando Saliendo Crolando 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 Saliendo Saliendo Crolando Avanzando Adelante Ya Enrote Recibido Enordenado Es tomar Enrote Recibido Ordenado Enrote Recibido Ordenado Blanco CORDEN EN RU-RECIBI- EN RUTA CORDEN-RECIBI- COORDENADAS TOMADAS Esperando Unidad perdida Vale Preparado Entendido, saliendo Perdida Presente ¡EN RUTA! Sí, señor Presente Saliendo Relando ¡Presente! ¡Enemigo visto entendido! ¡Saliendo! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Presente! ¡Enruto! ¡Avantando! ¡Saliendo! ¡Avantando! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Al agujero! ¡Bombardeo listo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Sí, señor! ¡Saliendo! ¡Sí, señor! ¡Guíano! ¡Le veo! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Preparado! ¡Roland! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Bien! ¡Te escucho! ¡Ordenadas tomadas! ¡En ruta! ¡Eremigo visto! ¡Nos atacan! ¡Bombardeo listo! ¡Presente! ¡Ordenadas tomadas! ¡Avanzando! ¡Unidad perdida! ¡Listo! ¡Enseguida! ¡Bombardeo listo! ¡Bombardeo listo! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Nos atacan! ¡Ordenadas tomadas! ¡Eremigo visto! ¡Ordenadas tomadas! ¡Recibido! ¡Sí, señor! ¡Saliendo! ¡Nos atacan! ¡Listo! ¡Avanzad! ¡Salien! ¡Avanzad! ¡Enseguid! ¡Enseguid saliendo! ¡Vale! ¡Unidad perdida! ¡Enemigo visto! ¡Esperando! ¡Ordenal! ¡Enrota! ¡Recibido! ¡Ordenal! ¡Enrota! ¡Recibido! ¡Ordenal! ¡Enrota! ¡Recibido! ¡Orden! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡En! ¡Cordenadas tomadas! ¡Escucho! ¡Ordenalas tomadas! ¡Adelante! ¡Enrota! ¡Unidad perdida! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Adelante! ¡Enrote recibido! ¡Ordenadas tomadas! ¡Enrote! ¡Ordenadas tomadas! ¡Sí! ¡Sí, señor! Unidad perdida. ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Adelante! ¡Recibido! ¡Nos disparan! ¡Presentidad perdida! ¡Rolando! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Esperan! ¡Rolando! ¡Enemigo visto! ¡Nos disparan! ¡Enemigo visto! ¡Unidad perdida! ¡Bombardeo! ¡Listo! ¡Bombardeo! ¡Listo! ¡Unidad perdida! ¡Enemigo! ¡Qué será! ¡Bien! ¡Avanzando! ¡Atacando! ¡Bombardeo listo! ¡Bombardeo listo! ¡Esperando! ¡Blanco dado! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Erenigo visto! ¡Escucho! ¡Infierno por encima! ¡Preparado! ¡Rolando! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Unidad perdida! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.